Trabajando por el cambio, por la innovación, la evolución y la transformación digital del país, la décima legislatura del Congreso de la República, dice presente en el Encuentro Empresarial ENADE 2024. Un privilegio para mí compartir con ustedes esta mañana sobre un tema de tan importancia para nuestro país. Sin duda, todos hemos sido testigos de la evolución vertiginosa de las tecnologías y la digitalización en el mundo entero. Una herramienta que sin duda ha venido a facilitar la vida, ha venido a facilitar procesos, ha venido a eficientar sobre todo el qué hacer cotidiano del ciudadano y uno de los grandes retos, sin duda, ha sido cómo utilizando esas herramientas podríamos eficientar el qué hacer de la cosa pública, de las instituciones públicas del Estado. Sin embargo, la experiencia para el Estado, para las instituciones públicas, creo que el balance es desfavorable, porque ha sido el ciudadano común, ha sido el sector privado quizá, quien más se ha adaptado con facilidad a estas herramientas y han eficientado sus procesos, han eficientado sus servicios y, por supuesto, le han apostado a la transparencia. Desafortunadamente, hemos visto cómo las instituciones públicas se quedan rezagadas y no se adaptan con facilidad a esos cambios tecnológicos, a esas herramientas tan importantes para mejorar los servicios a la sociedad o al pueblo. Por esa razón, desde el Congreso de la República, quiero compartirles con mucho agrado que, conscientes de la importancia de adoptar esas herramientas para un mejor servicio al pueblo de Guatemala, hemos lanzado el foro presidencial para la transformación digital, no pensándolas únicamente en el Congreso de la República, sino para toda la administración pública, apelando a esa función importante de legislar del Congreso de la República, hemos lanzado este foro con la idea de abrir un espacio para todos los sectores de la sociedad guatemalteca, para todas aquellas empresas que han avanzado y que son pioneras en la implementación de procesos de digitalización, aprender de ellos y luego de esos productos finales que seguramente estará aportando este foro, poder impulsar una legislación desde el Congreso de la República para que la administración pública pueda dejar esos procesos ortodoxos, tradicionales, que sólo fomentan, sin duda, la burocracia excesiva, que sólo fomentan la poca transparencia y hacen de verdad tortuoso esos servicios que tendrían que estar a la altura de un, o al alcance, mejor dicho, de un clic en esta era tecnológica del mundo. No nos queremos quedar atrás y esa es la razón por la que nos encontramos hoy presentes en este espacio, porque estoy seguro que de acá nos podemos llevar esas buenas experiencias de Estonia, esas buenas prácticas para poder enriquecer esa propuesta que deseamos nosotros, esa propuesta legislativa que deseamos impulsar desde el Congreso de la República, porque si lo dejamos discrecionalmente para todas las instituciones, para que todas las instituciones a su ritmo lo vayan adoptando, yo creo que los avances van a ser muy lentos y cuando demos el paso, ya la tecnología nos ha dejado atrás nuevamente. Queremos estar a la altura de ese mundo moderno, de ese mundo transparente, de ese mundo accesible, sobre todo para el pueblo de Guatemala. Así que nuestro interés el día de hoy, más que venir a aportar, es venir a aprender de las experiencias de Estonia bajo el liderazgo del presidente Tomás y poder enriquecer esas propuestas desde el Congreso de la República. Por último, gracias por la invitación a Fundesa. siempre lo he dicho y lo reitero en este espacio, las puertas del Congreso están abiertas para que se acerquen, podamos reunirnos, podamos aportar y construir juntos las grandes soluciones para que las instituciones del pueblo de Guatemala puedan ser un día modernas, eficientes, transparentes y que sirvan de verdad al pueblo de Guatemala. Gracias por la invitación y un placer estar compartiendo con ustedes. Trabajando por el cambio, por la innovación, la evolución y la transformación digital del país. Décima Legislatura. Juntos, haciendo un Congreso diferente. Congreso de la República.